La oculta en el suelo mamá no puede con ella Me la llevo en la cabeza mamá no puede con ella La oculta en el suelo mamá no puede con ella Me la llevo en la cabeza mamá no puede con ella Si no puedo con ella Mamá no puedo con ella Si no puedo con ella Mamá no puedo con ella